Y escucha esto, el magnífico Xavi 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 Y en el jersey, Alberto Martínez Y sus tres amores, Angélica, Oscar y su pequeña Emily Xavi Ajá Y échale sabor Para la organización Luque Azteca Y ese Frank Ponce Sonido, el deseadito Y DJ Payaso Xavi Y échale, Pablo García Sonido Master Boy En Ander y Minnesota Y escucha Y escucha Con el líder nacional Rojas 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 Gracias.